Hola, queremos contarles que la clínica cardio obstétrica de nuestro hospital San Vicente Fundación ha sido nominada al premio europeo de cuidado basado en valor. Este premio reconoce las iniciativas enfocadas en mejorar los resultados a menor costo frente a cualquier condición clínica específica. Estamos entre las 13 iniciativas candidatas al premio de 90 postulaciones de todos los continentes. Invitamos a toda la comunidad a estar atenta a nuestras redes sociales donde podrán encontrar un link para depositar su voto en el premio de categoría de la comunidad y también a nuestros colaboradores a los demás medios internos. La clínica cardio obstétrica del hospital universitario San Vicente Fundación es una iniciativa conformada por un equipo multidisciplinario. Dicho equipo está conformado por cardiólogos, ginecobstetras, anestesiólogos, equipo de trabajo social, especialistas en cuidado intensivo, enfermeras y un administrador que nos apoyan en nuestro programa. En su propósito de crear valor para las pacientes y sus familias, la clínica ha colaborado con el registro de embarazo y enfermedad cardíaca compartiendo conocimiento e información. A nivel nacional tenemos como aliados Aviva como plataforma tecnológica para la adopción de una estrategia de salud conectada y a la Universidad de Antioquia en la creación de oportunidades de transferencia de conocimiento. Somos un grupo de profesionales organizados alrededor del cuidado de la mujer con enfermedad cardiovascular que planea embarazarse o que ya lo está y hacemos control y seguimiento durante la gestación y puerperio. La clínica cardioestétrica del Hospital Universitario San Vicente de Fundación genera no solamente valor agregado a la mujer gestante sino a todo el sistema de salud porque nuestra clínica ha logrado impactar positivamente en la disminución de la morbilidad y la mortalidad materna causada por complicaciones cardiovasculares en nuestro medio. Nuestro enfoque y nuestra manera de trabajo está centrado principalmente en la paciente y de una manera muy muy importante en el trabajo coordinado en equipo ya que de una manera altamente costo efectiva logramos generar un gran impacto en la población que tenemos a cargo. Vale la pena recordar que impactar en morbilidad y mortalidad materna por complicaciones cardiovasculares es uno de los grandes objetivos que se ha planteado la Organización Mundial de la Salud para mejorar el desarrollo sostenible en la sociedad. Este es un modelo de cuidado único y pionero en Colombia y Latinoamérica y tiene el potencial de ser escalado. Hemos involucrado una estrategia de eHealth para incrementar la interacción con pacientes y sus familias usando una plataforma terapéutica digital en Alianza. Nuestra iniciativa disminuye los costos derivados de las muertes y complicaciones maternas prevenibles y ofrecemos oportunidades de entrenamiento e investigación en Alianza. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.